Nueva protesta justo a una semana de que la Universidad de Chicago desmantelara ese campamento pro-Palestina. Manifestantes, vea en pantalla, regresaron hoy brevemente apoderándose de ese edificio del Instituto de Política. La universidad indica que un grupo de manifestantes enmascarados de manera ilegal ocuparon el edificio. La Casa de Estudios declaró que los manifestantes causaron daño a la propiedad y que ignoraron las indicaciones, instrucciones también del cuerpo policíaco universitario. La universidad hace hincapié en el derecho a manifestarse, pero aclara que la protesta no puede poner en riesgo la seguridad pública, interrumpir operaciones o destruir propiedad. Estaremos al tanto de la situación.